El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, anunció este lunes 7 de agosto el nuevo programa Apóyate en mí de la Dirección de Desarrollo Social, que consiste en la dotación de ayudas técnicas para el fortalecimiento de personas que requieren bastones, andaderas o muletas. Esta semana se realizarán las primeras entregas y las solicitudes pueden gestionarse a través de la página web desocial.alcaldialemaracaibo.org. Queremos presentarles el programa Apóyate en mí. Apóyate en mí viene a ser el complemento de Sueños sobre Ruedas, porque Apóyate en mí es la posibilidad de que nosotros le vayamos entregando andaderas, muletas y bastones a toda nuestra gente de nuestro Maracaibo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a veces la gente no necesita perder su movilidad o usar la silla de ruedas para su movilidad. Lo que necesita es un apoyo para su movilidad y eso lo estamos haciendo. Entonces, vista esta necesidad que tenemos en todo Maracaibo, que nos las han reportado por nuestra página de soluciones y todas esas cosas. Entonces, ahora vamos a ampliar el alcance de la movilidad. Uno es a las personas que no pueden definitivamente caminar y es la que les vamos a seguir atendiendo con Sueños sobre Ruedas. Pero ahora con Apóyate en mí vamos a complementar esa movilidad a las personas que sí pueden caminar, pero que necesitan algún tipo de ayuda. Queda el programa Apóyate en mí como un nuevo complemento a Sueños sobre Ruedas. Sueños sobre Ruedas, Apóyate en mí y todos los programas de la Dirección de Desarrollo Social vienen a fomentar, a producir todo lo que tenga que ver con la inclusión. Estamos decididos a que Maracaibo sea una ciudad inclusiva.